¿Por qué se le llama la colonia Los Pelícanos? Porque por lo regular está en esta área donde se abrigan Los Pelícanos. La piedra que se queda al lado izquierdo de nosotros, acá atrás, miren, ahí se encuentran más cascadas de arena, ¿sí? Aproximadamente 35, 30 metros de profundidad. Solamente con equipo de museo se pueden ver. Y el señor que me estaba preguntando por el mapa, o la piedra, allá está la piedra enfrente, miren la que... ¡Eh! 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 Esa piedra tiene una semejanza al mapa de la Baja Península en forma invertida. Y al revés. ¡Eh! ¡Ya! ¡Le manda besos! ¡Le manda besos una mesa! ¡Le mando! ¡Le mando a Silvana! ¡Eh! ¡Dime, dime, trame tú! ¡Mi Guidre RS3P2! ¡Ah! ¡El embasito, ¡eh! ¡Qué bonito! ¡Bien! Mándame tu luz de amor Mándame tu luz de amor Ok señores, y aquí a mano derecha se encuentra la famosísima y romántica Playa del Amor Mándame tu luz de amor